Muy conforme soy, distribuyendo y apuntalando acá en Loma de Zamora con tres camiones, con el equipamiento para los recicladores, para el trabajo que tiene que ver con la separación de residuos, con la producción en base a material reciclable y luego ahora distribuyendo escrituras a familias de Lomas que la esperaban hace 50, 60 años. Tal vez el que la recibe se emociona porque ya a veces la resignación lo había ganado. Algunos que pensaban tan bien, gente mayor, que podía ser que no vieran la escritura. Y nosotros esa misma emoción porque poder reconocerle a familias de trabajadores y trabajadoras, aquello que les resultó esquivo o no tuvieron durante décadas y la verdad que es algo que nos llena de orgullo, de satisfacción y saber que lo vamos a seguir haciendo. Utilizaremos todos los instrumentos que tiene el Estado provincial para seguir reconociendo los derechos de los silabonarenses. Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, nos comprometimos a seguir ampliando el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, el ambiente, el derecho a la vivienda, a la escritura propia, a la seguridad jurídica y eso es lo que estamos haciendo. Por más dificultades, por más restricciones que tengamos en términos presupuestarios, por más ausencia que haya de un gobierno nacional, vamos a seguir haciéndolo. Tema de salud, de seguridad, de educación y un acto en términos de ambiente que venimos trabajando con Daniel hace mucho tiempo que ha recibido un respaldo muy importante el gobernador, con herramientas para reciclado y entregando escrituras en los más de Zamora. Una deuda pendiente de muchísimos años que el gobernador lo tomó como una prioridad. Es notorio el cambio que hubo en su gestión, en el avance de poder generar este documento que es tan importante para la vida de las personas, poder tener esa escritura, esa seguridad jurídica, pero que sea para todos.